Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash in the Co-Show, aquí trayéndote otra video reacción más, esta vez de Cristian Castro con la canción Solo, una canción ultra mega, mega, mega difícil, mi gente. Para la gente nueva, en este canal se hacen reacciones de música urbana, de baladas antiguas, de baladas nuevas, de todo tipo de música y también reaccionamos a otra cosa que no sea música, porque el canal se trata de reacciones. Esta canción la cantó Cristian Castro en Viña del Mal en el 2002. Vamos a ver qué tal lo hizo. Yo he escuchado la canción, pero el audio original y quiero ver cómo él la hace en vivo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que así te lleguen los videos y déjame un like, que es muy importante. Me encantan los violines, combinación con la banda, muy duro. Ok. Ok, mi gente, también quiero decirle que no soy profesor de canto, pero sé cuando una gente desafina o no desafina, que es lo importante. Veo que Cristian Castro aquí empezó como un poquito como que, como que si se le olvidó la letra, ¿saben? Y veo aquí como que empezando la canción, lo noto de una vez, como que veo en él como que si la canción fuera difícil siendo de él. No sé cómo explicar esto, pero algo así. No pudiera escapar de cada noche sin ti, mi amor No pudiera borrar de este inmenso dolor No lo puedo dejar Estoy saliendo por dentro más y más Señores, yo soy de la gente que dice que Cristian Castro es una persona que se transforma en el escenario. ¿Alguna vez tú lo oyes a él como normal, sereno? Y luego como que revienta y lanza una voz que uno nada más dice bálvaro. Él es uno de mis artistas favoritos. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Wow. Ok, esta canción yo me la sé completita, o sea, todo, todo, todo como va la canción, la conozco bien, es lo que quiero decir. Y por lo que estoy escuchando aquí va Cristian Castro súper bien, señores, me gusta muchísimo. Guau, 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 mano. Esta canción es difícil, señores. Yo no sé mucho, pero creo que le bajaron el tono a la canción. Creo, no estoy seguro, porque la canción original es, es ultra mega alta, señores. Demasiado duro, está. Vamos a darle un poquito hacia atrás, mi gente. Esto es lo que le digo. ¿Vieron lo que hizo? En la canción original, sigues viviendo en mi voz, hoy te recuerdo tan bella en mi interior, te veo en cada rincón. Como que, como que un poquito más como por aquí lo hizo diferente. Duro, Álvaro, Álvaro, Cristian Castro, durísimo, señores. Se parece mucho a su mamá, se parece mucho. Hay muchas personas que no les gusta a Cristian Castro, que dicen, dicen que Cristian Castro como si fuera una imitación de Luis Miguel. Yo digo que no, que él tiene su propia esencia. Tiene un timbre de voz muy diferente a Luis Miguel. O sea, se diferencia mucho. Y yo soy el que digo que Cristian Castro es un monstruo en la música. Vamos a ver, mi gente. Aquí es que viene lo bueno. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Voy a ver el teléfono porque viene lo difícil en la canción. Vamos allá, vamos allá, vamos a ver qué hace. ¡Sí lo hizo señores! Vamos a darle hacia atrás un poquito a eso. ¡Se pasó ahí! no hay que hablar más se pasó recontra pasó y ultra mega pasó demasiado duro cristian castro y el que diga que no está loco de verdad bárbaro wow cristian castro te pasaste te pasó cristian castro se lo dije que él puede empezar city el necesito pero después se vuelve una bestia en el buen sentido de la palabra claro señores muy duro cristian castro creo que el nivel de su voz es increíble es un ícono de méxico casi casi todos los artistas que me gustan a mí son mexicanos la mayoría españoles y son increíble mi gente son ultra mega increíble bueno si te gustó esta reacción o quieres que yo siga reaccionando a cristian castro déjame en los comentarios por favor deja un buen like recuerda si no te has suscrito este canal te pido que lo hagas y me apoyes queremos ir por esa plaquita de youtube ponerla por aquí ya tú chaves esto es dash en el co show